Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de Vero Noticias. Mi nombre es Verónica, espero que estén pasando muy bonito de donde quiera que estén. El día de hoy les traigo una nueva actualización para el mes de julio. En este video vamos a traerles información sobre los nuevos cheques de estímulo y también vamos a hablar sobre las estampillas de comida. Bueno, en este video les traigo información sobre el gobernador y legisladores, específicamente en el estado de California, que finalmente llegan a un acuerdo para enviar cheques de estímulo a los residentes. Ahora, para todos ustedes en el estado de Oregón, este estado estará enviando cheques de $600 dólares para trabajadores de bajos ingresos. Familias en el estado de Colorado también recibirán más dinero de lo esperado. También les traigo las fechas de pago de los 15 estados que han sido aprobados para las estampillas de comida del máximo beneficio para el mes de julio. Así que como siempre les recomiendo suscribirse y quédense hasta la parte final del video. Y también déjame saber en los comentarios de qué estado o de qué ciudad me están viendo. Y no te olvides de aprovechar estas ofertas. Con Rakuten puedes obtener $30 dólares de bienvenida cuando gastes $30 dólares o más usando el link de referencia que está disponible en la descripción del video. Recuerda que con Rakuten puedes obtener hasta 20% en cashback por tus compras en tus tiendas favoritas. Y con la aplicación de iBota puedes ganar dinero extra con tus compras. Puedes recibir $10 dólares cuando baje la aplicación y subas tu primer recibo usando el código de bienvenida que puedes ver en este video. Y si te gustaría maximizar aún más tu dinero con tus compras en la marqueta, no te olvides de usar Fetch Rewards. Con Fetch puedes escanear el mismo recibo que usaste con la aplicación de iBota y puedes obtener $2,000 puntos de bienvenida usando el código que puedes ver en este video. Y comenzamos este video con el estado de California. Acuérdense amigos y amigas que hemos hablado en varios de los videos previos sobre varias propuestas que han habido para este estado. Una fue del gobernador, otra fue de los legisladores estatales. Ahora, el gobernador y los legisladores finalmente llegan a un acuerdo para enviar cheques entre $350 a $1,050. Millones de contribuyentes en el estado de California reciben un pago entre $350 y $1,050. Después de que los legisladores y el gobernador Gavin Newsom llegaron a un acuerdo para el presupuesto del año 2022 al 2023. El acuerdo también suspende el impuesto estatal a TISO. Este acuerdo incluye dar $23 millones de californianos, un número que incluye a los contribuyentes y sus dependientes, pagos directos de hasta $1,050. Ahora, los pagos se emitirán a través de reembolsos de depósitos directos o tarjetas de débito a los contribuyentes para fines de octubre. Y acuérdense, amigos y amigas, que esta es una aproximación, ¿no? Ahora, también algo que les quiero mencionar es que esto no es una ley aún. Simplemente les estoy avisando que el gobernador y los legisladores llegaron a un acuerdo, ¿no? Así que el próximo paso es que el gobernador firme este presupuesto y finalmente se convierta en ley. Ahora, la Junta de Impuestos del Estado estima que todos los reembolsos se emitirán a fines del año 2022 o principios del próximo año para los 17.4 millones de contribuyentes del Estado que se beneficiarán. Y les recuerdo, amigos y amigas, que seguimos esperando que el gobernador firme este bill, ¿no? Y se convierta en ley. Pero básicamente así es como van a funcionar los pagos directos. Los contribuyentes solteros que ganan menos de $75,000 recibirán $350 dólares. Los declarantes conjuntos con un ingreso inferior a $150,000 recibirán $700 dólares. Si tienen al menos un dependiente, ¿verdad? Al menos uno, entonces recibirán $350 dólares adicionales. Eso significaría que una pareja casada que gana $100,000 dólares por año con un hijo, entonces recibirá $1,050 dólares. Además, a partir del 1 de octubre, el Estado suspenderá el impuesto sobre las ventas del TISO, que ahora es de $0.23 por galón durante 12 meses. Y continuamos con el Estado de Oregón. Este Estado empezará a enviar los $600 dólares para trabajadores de bajos ingresos. Más de 236,000 familias de Oregón comenzarán a recibir un pago de $600 dólares a partir de esta semana en virtud de una nueva ley estatal que tiene como objetivo ayudar a los trabajadores de bajos ingresos. Ahora, los depósitos directos o cheques por correo se destinan a personas que vivieron en este Estado durante los últimos seis meses en el año 2020 y reclamaron el crédito tributario por ingreso del trabajo en este Estado. Las personas solteras que reclamaron este crédito ganaron menos de $16,000 dólares, mientras que las parejas casadas con tres o más hijos ganaron menos de $57,000 dólares. Más de 136,000 contribuyentes de Oregón verán $600 dólares depositados en sus cuentas bancarias antes del 1 de julio, mientras que más de $99,000 se les enviarán cheques por correo durante la próxima semana. Y también les traemos muy buenas noticias para mis amigos y amigas en el Estado de Colorado, ya que en ese Estado finalmente anunciaron que aumentarán los reembolsos de impuestos de $500 a $750 dólares y para los que iban a recibir los $1,000 dólares, ahora serán $1,500 dólares. El gobernador de Colorado, Jared Polis, anunció la semana pasada que para fines de agosto los contribuyentes recibirán dinero extra en sus reembolsos de impuestos. El dinero proviene de una cláusula en la Declaración de Derechos del Contribuyente de Colorado. Polis anunció inicialmente este reembolso en abril de este año. Sin embargo, en ese momento, el gobernador dijo que los contribuyentes individuales recibirán un reembolso de $400 dólares y que también los contribuyentes conjuntos recibirán $800 dólares. Luego, el monto se incrementó a $500 y $1,000 dólares. Ahora, sin embargo, la semana pasada, un ingreso fiscal mejor de lo esperado informaba que habían un billón de dólares más en ingresos fiscales, significando que los habitantes de Colorado obtendrán más dinero en su reembolso y nuevamente sería entre $700 y $1,500 dólares. Y para los que se preguntan cuándo les llegará este pago, aquí dice que los contribuyentes que presentaron sus declaraciones del año 2021 antes del 30 de junio son elegibles para recibir este reembolso. Polis, significando el gobernador, dijo que empezará a enviar este dinero para fines de agosto. ¿Verdad? Es cuando van a empezar. No significa que todo mundo los va a recibir en el mes de agosto. Los contribuyentes que presenten una declaración de impuestos después del 30 de junio, pero antes del 17 de octubre del año 2022, recibirán las devoluciones de impuestos en enero del 2023. Y aquí tenemos una declaración que dijo el gobernador, Estamos brindando un alivio cuando los habitantes de Colorado más lo necesitan. Todos en nuestro estado estamos sintiendo el impacto o el aumento de los precios y me niego a permitir que el gobierno se quede con el dinero de los contribuyentes cuando podría usarse para hacer una vida un poco más fácil para la gente de nuestro estado. Gracias a nuestra sólida economía estatal, los habitantes de Colorado recibirán casi el doble de lo que esperábamos inicialmente con los $750 dólares para individuos y $1,500 dólares para contribuyentes conjuntos. Y continuamos con el máximo beneficio de las estampillas de comida. Recuerden, amigos y amigas, que las fechas que les voy a dar en este video no tienen nada que ver con los beneficios de PBT. Son beneficios súper distintos, ¿verdad? Ahora, por uno, recuerden que esta ayuda es para las familias de bajos ingresos. Nuevamente, aquí estamos hablando específicamente sobre las estampillas de comida. Esta ayuda extra es solo temporal debido a la pandemia. Ahora, estas familias pueden recibir el monto máximo de $250 dólares para una persona, $459 dólares para dos y así. Desafortunadamente, también hay algunos estados que ya no están dando el máximo beneficio. Nuevamente, estamos hablando de las estampillas de comida. Arizona, Iowa, Kentucky, Indiana, Florida, Tennessee, Idaho, Mississippi, Montana, South Dakota, North Dakota, Nebraska y el estado de Arkansas. Si vives en alguno de estos estados, entonces solo recibirás el beneficio regular que te corresponde de las estampillas de comida, significando lo que recibiste antes de la pandemia. El máximo beneficio se terminará si el gobierno federal o el estado declara el fin de emergencia pública debido a la pandemia. Y aquí tenemos las fechas de pago para las estampillas de comida del máximo beneficio para el mes de julio. Empezamos con el estado de Alabama depositando su pago entre el 29 al 30 de julio. Alaska, Alaska, entre el 1 al 31 del mes de julio. DC está en un horario regular. Hawaii, agosto 8. Maine, el 8 de julio. New Hampshire, julio 1, julio 15. O agosto 19. Nueva Jersey, entre el 1 al 5 del mes de julio. Carolina del Norte, entre el 22 al 31 del mes de julio. Ohio está entre el 27 al 28 del mes de julio. Tenemos también el estado de Oregon, que estará depositando su pago entre rondas. La primera ronda el 7 de julio. La segunda ronda el 28 de julio. Y la tercera ronda el 1 de agosto. También tenemos el estado de Pennsylvania depositando su pago entre el 16 al 29 del mes de julio. Y les menciono, amigos y amigas, que estas fechas son específicamente para las familias que reciben las estampillas de comida. No tienen nada que ver con los beneficios de PBT. Continuamos con la lista y sigue el estado de Rhode Island, el 3 de julio. Carolina del Sur, entre el 1 al 19 del mes de julio. Virginia, el 16 de julio. Y el estado de Wisconsin, el 16 de julio. Y aquí tenemos la lista de estados que aún están por pagar sus beneficios a finales del mes de junio o posiblemente también en julio. Empezamos con el estado de Alabama depositando su pago entre el 30 de junio al 1 de julio. California, a veces está un mes atrasado, ¿verdad? Julio 16 o julio 23. Hawaii, julio 11. Kansas, entre el 15 al 24 del mes de julio. Massachusetts, el 1 de julio. Minnesota, entre el 5 al 28 del mes de julio. Para Nueva York, todos ustedes en New York City. Junio 15 al 29. Y para el resto del estado, junio 6 al 16. Pensilvania, entre el 16 al 30 del mes de junio. Y Vermont, julio 14. Y nuevamente le repito, amigos y amigas, que estas fechas de pago no tienen nada que ver con los beneficios del PBT. Son específicamente para las familias que están o reciben las estampillas de comida. Y bueno, amigos y amigas, ahora sí llegamos a la parte final. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!